Estos dos días, y si no, pues no lo digo, toda la programación orbita en torno al concepto de frontera. Y toda nuestra existencia, la vuestra, la mía, en realidad está marcada por dos fronteras. Una, la del nacimiento, y otra, la de la muerte. Lo que llamamos vida es eso que ocurre entre medias de las dos. Así que hoy vamos a hablar de la muerte, después de esta charla, pero ahora nos vamos a centrar más en la vida. En esas primeras etapas, para mí absolutamente mágicas, de qué diablos ocurre para que un óvulo fecundado por un espermatozoide le he pintado, de repente tenga un libro de instrucciones en el que sepa perfectamente cómo generar células que construyen una manita, el tejido de un pulmón, o nuestra capacidad de pensar. Y para ello tenemos a una experta en biología, a Várala Pernáutte. Ella es licenciada en biología por la Universidad Complutense de Madrid, la misma que la mía, en 2004. Doctorada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascular, el CENIC, en Madrid. Estudió el desarrollo urinario de la paciente de mamíferos. Y se doctoró en 2009 por la Universidad Autónoma de Madrid. Después realizó una estancia por doctorado, que no hacen los investigadores y investigadoras, cuando terminan la tesis doctoral tienen que irse unos años fuera, en el Imperial College, en Londres. Estudió el desarrollo urinario y células madres de mamíferos. ¿De mamíferos? De mamíferos. De mamíferos. De mamíferos. Luego hayas investigadoras serio en el grupo del doctor Manuel Irnía, en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, siendo diferentes aspectos del desarrollo urinario temprano de mamíferos y diferenciación de células madres urinarias. Y ahora se acaba de incorporar, pues, bueno, efectivamente, ¿no? Sí, el año pasado. El año 23, el año pasado, al Centro Andaluz de Geología del Desarrollo, que está en Sevilla. En Sevilla. En Sevilla. Como investigadora independiente. En su estudio, su grupo, perdón, estudia aspectos del desarrollo urinario temprano, de mamíferos, y la diferenciación de células madres, con especial interés en entender cómo se controla y repara el daño al ADN en todas estas etapas iniciales. En sus primeras experiencias divulgadoras, yo les he dicho que el público de la feria de libro es un público extraordinario, ideal, el mejor público que se puede tener, así que no me dejen mal, no me dejen ser evidencia, ¿vale? Luego hacen muchas preguntas y aplaudí mucho, y esas cosas quedan mucho cariño y amor, para que ella siga haciendo divulgación. Y el fuerte aplauso para Bárbara, Bárbara, Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, por acercaros a ver esta presentación. Muchas gracias, Emilio, por la invitación, que me pilló de sorpresa, porque como bien dices, no estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de charlas, pero la verdad es que he hecho algo en colegios y tal, y quiero acercarme un poco más a intentar explicar a la gente lo que hacemos, porque creo que también es importante. Y además, como bien dices, el tema casa muy bien con la frontera entre la vida y la muerte. A mí me ha tocado la vida, que es muy bonito. Así que estoy muy contenta de estar aquí, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, me decís, y estaré encantada de conversar con vosotros. Como ha dicho Emilio, yo me he dedicado al estudio del desarrollo embrionario durante toda mi carrera, muchos años ya, y lo que intentamos entender es cómo generamos esta diversidad tan impresionante de organismos que tenemos en la naturaleza. Tenemos una diversidad enorme y una complejidad enorme en organismos que son capaces de ver, que son capaces de nadar, que son capaces de respirar, de interaccionar con el ambiente y de responder a esa interacción con el ambiente y de forma que se adaptan a las distintas condiciones. ¿Cómo se genera toda esta complejidad y cuándo se genera esta complejidad? Cuando estaba pensando en cómo explicarlo, yo que no tengo mucha experiencia en esto, la primera analogía que me venía es el Lego. Si nosotros nos fijamos en una estructura muy compleja de Lego, en este caso un Martín Pescador, con todos sus detallitos, al final esto, ¿de qué está hecho? Está hecho a partir de piezas más chiquititas, más simples, muy simples. Que a partir de esta simpleza, si le vamos añadiendo poquito a poco complejidad, primero le añadimos distintos colores. Ya tenemos un poquito más de complejidad. Luego le añadimos distintas formas. Ahora ese mismo bloque puede ser más alargado o más chiquitito. Puede ser rectangular o puede ser cuadrado. Y también lo podemos hacer mucho más especializado. Ahora ya tenemos piezas que son curvas, piezas que son puntiagudas, piezas que son chiquititas, transparentes o de colores más matizados. Esas piezas, las simples y las más complejas, las vamos poniendo juntas, en grupitos pequeños. Esos grupitos pequeños van haciendo poco a poco una estructura más compleja. Más compleja, más compleja, hasta que tenemos el organismo complejo que vemos en un adulto. Todo esto no funciona si no tenemos un libro de instrucciones, obviamente. Tendríamos una montaña de piezas que no valen para nada porque no sabemos montarlas. ¿Cuál es la analogía con un organismo vivo? En los organismos tenemos una pieza fundamental, que es la unidad del organismo, que es la célula. La célula es la unidad fundamental de los organismos vivos. Todos los organismos vivos estamos formados por células. Puede ser una única célula, en el caso de bacterias o de organismos unicelulares, hay algas unicelulares que solo tienen una célula, o pueden ser billones. Un recién nacido humano tiene 26 billones de células. Estos 26 billones de células no son todas iguales, obviamente, porque si no, no tendríamos la complejidad que tenemos. Se tienen que especializar. Se tienen que especializar para hacer células que pueden dar un músculo, que pueden hacer neuronas para contribuir al cerebro, para tener la función que nos da la capacidad de pensar. Tienen que ser también especializadas para darle los intestinos, etc. Y además se tienen que organizar. No pueden estar al tuntún. Se tienen que estar formadas en órganos muy complejos, que a su vez se organizan en organismos muy complejos. ¿Cómo se hace todo esto? Bien, como hemos dicho, los legos vienen con las instrucciones y vienen todas las piezas hechas. Nosotros empezamos a partir de una única pieza. Esa única pieza es una única célula. Y las instrucciones, en lugar de estar fuera, están dentro. Dentro de un compartimento que se llama núcleo, que está dentro de esta célula. Esta célula, a su vez, es muy compleja en sí. Es la unidad fundamental, pero es muy compleja. Y guarda las instrucciones de todos nosotros. Esas instrucciones, ¿para qué sirven? Para que a partir de una única célula se pueda multiplicar. Tenemos que llegar a billones. Se tiene que multiplicar muchísimas veces. De uno salen dos, dos, cuatro, etc. Esas instrucciones sirven también para que se especialice. Para que tengamos diversas células de distintos tipos en los ojos, en los sucomones, etc. Y tienen que servir las instrucciones también para que se organice. Como hemos dicho, no solo en órganos, sino también en ejes. El eje anterior, que es la cabeza, el eje posterior. No somos iguales. No somos iguales por delante y por detrás. No somos iguales en el sentido de que tenemos dos brazos, dos piernas, dos orejas, una nariz. Se tiene que organizar todo en un patrón. Y se tiene que ir haciendo poco a poco. Esta adquisición de complejidad que nosotros vemos y que pasa en todos los organismos multicelulares que empiezan a partir de una única célula, que tampoco es tan diferente, y acaban siendo muy complejos, muy diversos y muy distintos, con billones de células, este proceso es lo que tiene lugar durante el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es ese periodo que va desde que el óvulo se fecunda hasta que se forma un organismo que ya es capaz de realizar las funciones vitales. Es capaz de respirar, es capaz de interaccionar con el ambiente, es capaz de nutrirse y obtener energía a partir del ambiente y es capaz de responder a estímulos. En el caso de los mamíferos, como es el ratón, o somos nosotros, esto tiene lugar dentro del útero materno y el desarrollo embrionario y fetal ocurre hasta el momento del nacimiento. En otros organismos el desarrollo embrionario ocurre hasta que adquieren vida libre, son capaces de nadar, eclosionan del huevo, etc. Y es en este periodo donde se adquiere toda esa complejidad. Luego ya a partir de ahí es crecer y refinar. ¿Cómo se ilustra esto en términos de las células? Si nosotros empezamos con una única, ¿qué tiene que pasar? Tiene que empezar a mostrar muchas y se tiene que dividir. Una cosa muy importante que sucede es que estas células, a medida que avanzan en el desarrollo, nos podemos imaginar que empiezan en lo alto de una montaña y que van bajando. Y según van bajando, van tomando diversos caminos. Y esos caminos que van tomando son caminos de no retorno, que les van a dirigir hacia donde van a ser al final, se van especializando. De forma que al principio, estas de aquí arriba, van a ser capaces de dar lugar a cualquier cosa. Esas son las células madre embrionarias. A medida que se van bajando por los distintos valles, se van eligiendo caminos que no son de retorno ya, se van especializando. Hasta que al final se especializan tanto, que van a dar lugar a neuronas, a piel, a pulmón, a páncreas, y dentro de ellos a células muy especializadas. Como digo, este es un camino que va todo hacia abajo. Durante el desarrollo, esto no puede volver. Nunca pasa. Nunca tienes una diferenciación. Eso pasa en temas de terapia y esas cosas, lo que se intenta hacer. Pero durante el desarrollo, todo tiene que ser hacia la especialización. Así tenemos las células pluripotentes, que son las que tenemos aquí arriba, que son las células madre embrionarias, que lo habréis oído y han salido muchas veces en las noticias, la capacidad de las células madre embrionarias. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de dar lugar a cualquier tipo de tejido que podamos hacer, si somos capaces de saber cómo lo hacen y darles las instrucciones correctas. ¿Qué pasa con esas células? Que poco a poco van eligiendo caminos. Y estas de aquí ya han elegido cada una un camino diferente, de forma que las que han dado esto de aquí jamás van a poder dar músculo, solo podrán dar piel o neurona, pero nunca músculo. Aquellas de allá nunca podrán dar neuronas o sangre, solo pulmón o páncreas o intestino o un tipo de víspera. Y así es como se va poco a poco restringiendo la potencialidad, la capacidad de las células de dar lugar a diferentes órganos y tejidos. ¿Cómo se controla esa diferenciación? ¿Cómo se controla esa especialización? Se controla con las instrucciones. Y estas instrucciones que he dicho que están dentro de la célula y a su vez dentro de ese compartimento que es el núcleo, están codificadas en el ADN. Nuestro libro de instrucciones es el genoma que está formado por una cadena muy larga, que se organiza en distintos paquetitos que son los cromosomas y esa es la que contiene las instrucciones de nuestra vida. Cada una de las células tiene su libro de instrucciones. Sin embargo, todas las células tienen el mismo. Todas, la de músculo, la de las neuronas, la de las células madre, las multipotentes, todas tienen el mismo libro de instrucciones. Entonces, ¿cómo es posible con el mismo ADN que tenemos todos en todas las células seamos capaces de generar esta diversidad? Bueno, esto se genera por la forma en que se lee el ADN. ¿Cómo se lee? Imaginaos que es un libro y este libro se tiene que leer. ¿Cómo se organiza? Para eso tenemos que entender quiénes son los actores dentro de la célula, quiénes son los que hacen cosas. Y eso son las proteínas, que también son las lectoras del ADN entre ellas. Estas proteínas son unas moléculas que están en toda la célula y que hacen, por ejemplo, que si se ponen en la parte de fuera, en dos parecidas, una se pegue a otra. Una célula se pegue a otra y se hace más cortita. O se despegue mucho y entonces una sea capaz de moverse de un lado para el otro. Otras proteínas se dedican a leer el genoma. Otras proteínas se dedican a procesar la información que viene de fuera. Son las que hacen cosas. Cada una es especializada y cada una viene de la lectura de un gen. En nuestro código, en nuestro libro, tenemos estos cuadrados que he pintado aquí, que son los genes, que son los encargados de hacer esas proteínas que hacen cosas. Nosotros tenemos 20.000 genes, más o menos, en el genoma. Y cada uno de estos hace una proteína diferente o una versión de esa proteína. Pero todos una diferente. O sea, imaginaros, 20.000 más sus versiones. Ya estamos generando una diversidad enorme. Pero además es que no todas las células tienen la misma composición de proteínas. Esto no se está leyendo todo el rato todo en todas las células. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una parte que está entre los genes, que es la parte que no tiene genes. Esa parte que no tiene genes es donde se ponen marcas. Hay otras proteínas que ponen marcas. Le dicen, este gen se va a leer, este no se va a leer. ¿Cuándo se va a leer este y cuándo se va a leer aquel? ¿Y cuánto? Si se va a leer mucho, se va a leer poco. Si se va a hacer mucha cantidad de esa proteína, se va a hacer poca. ¿En qué célula y en qué momento? ¿Cómo se controla eso? Eso se controla porque, como he dicho, hay proteínas lectoras que se encargan de leer y hay otras proteínas que se encargan de marcar. Entonces ponen marcas en el siguiente que van diciendo, este de aquí se puede leer, este de aquí no se puede leer. Y hay otras que le dicen a las lectoras, venid aquí, que me voy a pegar aquí, y las llaman, es una atracción, y le dicen, venid aquí que este gen se tiene que leer en este momento. ¿Qué sucede? Que a medida que van avanzando las células por el contexto, se van generando proteínas diversas. Por ejemplo, aquí, arriba, vemos que hay un gen que se está leyendo que está generando una proteína. Esa, a su vez, tiene un efecto sobre otros genes. Y así sucesivamente, y sobre otras marcas. De modo que, al final, en todo ese genoma que es enorme, en todas esas instrucciones, se van acumulando marcas diferentes, de forma progresiva, a medida que las células van avanzando, dividiendo y especializándose. Y de esa manera, con esa combinatoria enorme, de genes que se leen y que no se leen, somos capaces de generar esa diversidad celular que tenemos. Entonces, al final, lo que sucede es que tenemos células súper especializadas, con un libro muy concreto, marcado de una forma muy precisa, para que haga la función que tiene que hacer, que esté en el sitio que tiene que hacer. Si se tiene que mover, que se mueva. Si no se tiene que mover, que no se mueva. Etcétera. Entonces, así formamos las distintas partes del organismo. Ahora bien, ¿cómo se adquiere? Ahora que, más o menos, os he explicado cómo se leen esas instrucciones. ¿Qué sucede durante el desarrollo? ¿Cómo se va adquiriendo esa complejidad de forma progresiva? Yo lo que estudio, como ha dicho Emilio antes, es el desarrollo embrionario de mamíferos, como el ratón, que es un mamífero, o como nosotros, que somos mamíferos, como muchos otros, las vacas, por ejemplo, que estamos condicionados por tener un desarrollo que se encuentra dentro del útero materno. No es lo mismo un pez, que pone los huevos en el agua, que un mamífero que se tiene que meter, que tiene que desarrollarse dentro. Y que tiene que desarrollarse con la ayuda de un órgano muy específico, que es la placenta, que es la que hace que hace el contracto con la madre y que sea capaz de transmitirse los nutrientes para que el embrión crezca. Yo he utilizado siempre, he utilizado otros organismos modelos en el pasado, pero para el desarrollo de mamíferos me centro siempre en el ratón. Obviamente nosotros no tenemos nada que ver con los ratones, así como a simple vista. Nada. Sin embargo, nos parecimos en muchos aspectos. Y si vemos el desarrollo embrionario de un ratón y de un humano, casi si no expusiera los dibujos de quién es quién, sería muy difícil, especialmente al principio, distinguir un embrión de un humano de un embrión de un ratón. Somos muy parecidos. Somos muy parecidos no solo con los ratones, también con los pollos, también con otros animales más distantes. Pero con los ratones tenemos la peculiaridad de que nuestro desarrollo es dentro del útero y ha existido por una placenta. Con lo cual, esa peculiaridad la podemos reproducir en este organismo modelo. Y lo que yo estudio es esas primeras etapas del desarrollo embrionario. Estas fotos que os pongo aquí son fotos de embriones de ratón antes de la implantación en el útero materno. Que podrían ser perfectamente las fotos de un embrión humano porque son indistinguibles. Son iguales en estas etapas. Pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es temporal. En ratón se tarda tres días y medio a llegar a este punto. En humano se tarda seis. Pero aparte de eso, y de ciertas variaciones en expresión génica, es exactamente igual. Con lo cual es un buen organismo, no solo con lo humano. Igual a la vaca, igual a otros organismos, a otros mamíferos. Es un buen modelo para estudiar cómo sucede este proceso en mamíferos. Entonces, empezamos. ¿Cómo comienza la vida? ¿Cómo comienza esa frontera de la que hablaba? ¿Cómo cruzamos esa frontera de la que hablaba Emilio antes? Cruzamos con la fusión de dos células que están en lo más bajo de esta montaña, que están completamente especializadas, completamente diferenciadas. Que son un óvulo que es grande, que tiene mucha cantidad de proteínas dentro de él, con un espermatozoide que es chiquitito, que además tiene como una cola, que son completamente distintas. Y vienen con sus marcas, porque son células muy especializadas. Cada uno de ellas tiene sus marcas que ya se han generado a lo largo de ese proceso de especialización. Y tenemos que pensar que durante la fecundación tenemos esa fusión de estas dos células que vienen con sus instrucciones completamente formadas y marcadas. Se tienen que unir, eso se tiene que borrar para generar un libro en blanco. De nuevo, para que empiece el proceso, porque si no, no podría ser compatible, se tiene que borrar todo. Eso es parte de lo que nosotros estamos estudiando, cómo se genera ese reseteo, por así decirlo. Ese volver a comenzar, eliminar todas las marcas que existen en el genoma de las células terminales para poder formar un embrión y que ese comience a desarrollarse para poder dar lugar a un organismo vivo funcional. Una vez que tenemos eso borrado, entonces ahora sí puede dar comienzo a la vida. Puede empezar el desarrollo. Y el desarrollo comienza con un momento muy importante, que es cuando se empieza a leer de nuevo este libro, que es en el momento, en el ratón, en el caso cuando tiene dos células, en el humano cuando tiene cuatro, en el paso de cuatro a ocho. En este momento se empiezan a dividir. Como veis, no hay mucha diferencia. Hay una, se parten dos. Hay dos, se parten cuatro. Cuatro se divide en ocho. En el momento todas muy parecidas. Por el momento estas células son todas iguales. Ahora aquí, ¿qué pasa? Que hay un momento que es crucial, que esa bola de células de repente se compacta. Que es una mórula compactada. Y al compactarse, ¿qué pasa? Que las que están dentro están más apretadas y las que están fuera tienen la parte de fuera diferente de la de dentro. Ya se ha establecido una diferencia entre las células que están dentro y las que están fuera. Esa diferencia, ¿qué hace? Que haya proteínas que sientan esa diferencia y vayan a marcar el genoma. Es decir, yo que estoy fuera voy a hacer una cosa, yo que estoy dentro voy a hacer otra diferente. Y ya en ese momento, tan temprano, se forman los dos linajes primeros. Se toma la primera decisión, que es todo lo azul. Fijaos que aquí en el ratón solo hay 16 células. Todo lo azul va a ser placenta. Todo lo rosa va a ser embrión. Y ya no hay vuelta atrás. Esto, esta bola se le empieza a meter líquido y se forma como un globo, en el que tenemos unas células por fuera del globo que son las que van a dar lugar a la placenta. Y unos que se quedan dentro, que darán lugar al embrión y al saco vitelino. La segunda cosa que sucede, de esas células que están dentro, de nuevo, unas empiezan a comportarse, a marcarse de forma diferente, y se forma lo que será el saco vitelino, que es el saco que engloba al embrión en desarrollo. Así que en un momento, en una estructura tan simple como esta, ya está definido lo que va a ser en un futuro. La placenta, lo que va a ser el saco que envuelve el embrión, y lo que va a ser el embrión, propiamente dicho. Y ahí ya no hay vuelta atrás. No se pueden cruzar los destinos de esas células. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede en mamíferos? Un punto crucial, que es clave, que es la... ¡Oh, no! ¡Oh, no! La implantación. ¿Qué es la implantación? ¿Qué es la implantación? Para que nosotros podamos desarrollarnos dentro del útero materno, el embrión se tiene que pegar mucho al útero, se tiene que implantar. ¿Qué es la implantación? Es que se fusiona. Se fusiona una parte del embrión con el útero materno. Y de esa fusión, se genera lo que será la placenta, porque necesitamos desarrollar una placenta para que el embrión pueda tomar alimentos. Entonces, esa implantación, que es que el embrión se pegue a la pared del útero para que se fusione y se forme esa placenta, porque la placenta va a tener parte materna y parte del embrión, es lo que es la implantación. Y eso pasa a los seis días, más o menos, en humanos. Y en un embrión implantado de ratón, en este caso, lo que tenemos es pues una estructura muy simple, que es la parte de arriba que va a dar lugar a la placenta, la de abajo que dará lugar al embrión y lo de alrededor que dará lugar al saco. Aquí de momento es solo una filita de células. Pasa un día más, estos son cinco días, a los seis días. Parece muy sencillo también, pero solo a los seis días del desarrollo del ratón ya tenemos una diferencia. Ya sabemos dónde se va a formar la cabeza y dónde se va a formar la cola. En esta parte tan sencilla. ¿Por qué? Porque la forma, una de las formas en las que las células saben dónde están y lo que tienen que hacer es porque unas que están más arriba lanzan señales. Imaginaos que yo tiro un cubo de agua ahora mismo. O de pintura, va a llegar aquí mucho. Y allí, un poquito menos y allá al fondo casi nada. Todo lo que esté aquí va a reaccionar mucho a esto. Lo que esté más allá, un poquito menos y lo que esté más allá, nada. Esa reacción es lo que hace que se marque en el genoma las instrucciones y diga aquí hay que generar estas proteínas y aquí no hay que generarlas. A partir de eso se empiezan a establecer patrones en el embrión. Según estén más cerca o más lejos de esas células que producen señales. Y aquí ya tenemos dónde se va a hacer la cabeza y dónde va a estar la cola. Pero tenemos algo también muy importante que es qué células van a dar al intestino o las vísceras, cuáles van a dar neuronas y cuáles van a dar la sangre. En esta estructura tan sencilla se toma la primera decisión del embrión propiamente dicho que es separar entre estos tres en los que ya no va a haber vuelta atrás. Estas serían células multipotentes. Ya no son células madre embrionarias. Ya son células que sólo pueden dar un tipo de órgano específico y que sólo van a dar ese. En los estadios sucesivos lo que pasa es que se sigue estableciendo el patrón e incluso aquí que ya es algo no muy complejo a los ocho días en un ratón ya sabemos dónde va a estar el corazón ya sabemos dónde va a estar la cabeza la cola. Tenemos unas estructuras aquí que se han formado que van a decir dónde se van a salir las extremidades porque no pueden salir en cualquier parte a través de establecimiento de estos patrones y que las células sepan quién es su vecina quién es la vecina de más allá y dónde están ya van a saber cómo activar esas instrucciones para dar lo que tienen que dar en cada momento. Y si os fijáis en este momento ya vemos aquí un corazón el corazón está latiendo ya en este ambiente. Aquí ya tenemos todo el plano hecho de lo que va a ser la base del servidor del organismo. esta base ya está hecha ahora hay que especializar ahora hay que refinar ahora hay que crecer pero esta base está hecha. Esto como os he dicho sucede a los ocho días más o menos en el ratón menos al mes en humanos al mes de la fecundación ya tenemos esta estructura los planos generales ya están hechos y a partir de ahí hay que refinar y especializar y hay que crecer pero eso ya está hecho y para daros una idea de la importancia de ese momento en el desarrollo de los seres vivos es que organismos tan diversos vertebrados tan diversos como los que tenemos aquí si los miramos en ese momento del desarrollo en el que se acaba de especificar el corazón y el eje interior posterior etcétera somos todos muy parecidos no seríamos capaces de distinguir de aquellos de allá cuál es un pollo cuál es una serpiente cuál es un ratón cuál es un humano somos todos muy parecidos y somos todos muy parecidos porque existe una necesidad de pasar por esa etapa que es crucial en el establecimiento de los patrones aunque empecemos muy diferentes y terminamos muy diferentes en la evolución se ha favorecido ese plan que es el que hace que el desarrollo embrionario funcione y esto también es lo que hace este grado de conservación es lo que hace que nosotros podamos estudiar el desarrollo en organismos muy diversos para entender cómo funciona podemos utilizar un pez podemos utilizar ranas podemos utilizar cualquiera de los organismos que he puesto en la diapositiva inicial son organismos modelo en los que se puede estudiar procesos del desarrollo que están muy conservados porque de hecho las instrucciones en los genes en sí de estos organismos no son diferentes tan diferentes a los que tenemos nosotros es la forma en que se dicen aquí te lees y aquí no te lees eso es lo que va a marcar al final las diferencias pero los genes no son tan distintos y los procesos no son tan distintos y bueno con esto creo que llego a la última diapo esto es donde yo trabajo y estos son algunos de los organismos que utilizamos para entender cómo se desarrollan los embriones cómo se forman los seres vivos estos y muchos otros distintas especies de peces también topos y y otros vertebrados y bueno pues con esto yo creo que termino y si tenéis preguntas dudas curiosidades lo que sea me ha encantado creo que es la primera que se ha ceñido al tiempo me ha dejado la supervivencia venga una pregunta para para Álvaro muchas gracias por la charla sin unidad y no me ha dicho tía cuando hay una marforma una marformación ¿es porque no se ha subido esa lectura o no se ha marcado correctamente? puede ser sí puede ser porque no se haya hecho bien la lectura puede ser porque existen mutaciones las mutaciones son como cambios esa secuencia que tenemos en el ADN está formada por distintas moléculas ¿no? que tienen que ser las que son porque son las instrucciones tienen que ser muy precisas entonces tú puedes tener cambios y esos cambios hacen que quizás se forme una proteína como la que se tenía que formar pero quizás no se forma la que se tenía que formar entonces ya no hace la función como debería entonces eso puede generar marformaciones porque si tú no estás generando la proteína que tienes que generar en el momento adecuado eso puede llegar a que no haga su función y desencadena toda la cascada de que luego todo lo demás no funcione porque si tú te das cuenta de que esto al final tú tienes una que se forma y esa que se forma va a tener un efecto sobre lo siguiente y ese efecto sobre lo siguiente puede ser muy amplio dependiendo del tipo de proteína que sea puede ser muy chiquitito puede ser que esa mutación lo que haga es que no se genere para nada ya no tienes eso y si no tienes esa proteína que hace esa función entonces es muy difícil hay algo que le falta a la célula y ya descompensa todo lo demás yo recuerdo la primera vez que me hicieron la ecografía de que luego fue mi primer hijo que era una pelotita y me acuerdo de ponernos no me acuerdo ya muy exactamente pero ponernos un este para escuchar el latín aquello ya estaba latín que tiene el corazón y ya latía entonces una de las cosas que me prácticamente llaman la medicina de todo este proceso es que las células no solo se diferencian generando diferentes tejidos sino que además esos tejidos saben cuál es su función el corazón late o sea saben que es su corazón y que es su función en su latín y se me pregunta de pero esto ¿cómo eres? ¿cómo es posible que que solamente se diferencien tejidos sino que además cada tejido sepa perfectamente cuál es su función de manera natural bueno porque está depende de dónde se va a formar si se va a formar en el caso del corazón desde la parte desde la desde este punto de aquí casi esas células por dónde están ellos ya ellas ya tienen capacidad de detectar por las vecinas dónde están situadas y eso es lo que hace que respondan a esa localización donde están haciendo que se expresen determinados genes es una cuestión de geometría hay cuestión de geometría hay cuestión de fuerza en el caso de que hay muchas veces que simplemente por la fuerza porque si están más aplastadas eso también es información que detecta la célula y ya sabe sabe dónde está y entonces activa la cascada de los genes y esa activación es lo que hace que empiece a coger ese camino y luego ya empieza a generar esa función o sea tiene que saber dónde está es más o menos por saber leer el contexto y la comunicación célula-célula que es súper importante los factores de transcripción son proteínas el origen de los factores de transcripción en la evolución bueno no es difícil al final son no sé si soy la persona adecuada para responder son al final proteínas especializadas pero tienen que estar en el origen mismo o sea la proteína que lee la RNA polimerasa está en el origen de los organismos porque si no no podrías leer el código genético y los factores de transcripción cuando aparecen no te sabía así surgen a través de modificaciones que añaden complejidad y que añaden esa capacidad un factor de transcripción lo que tiene que tener es la capacidad de poderse unir al DNA entonces a lo largo de la evolución surgen variaciones en las proteínas que se forman que le dan distintas capacidades la capacidad puede ser que se una a la membrana y que detecte señales la capacidad puede ser que se una al DNA y que sea capaz de reclutar porque eso es lo que es un factor de transcripción se une y es capaz de reclutar a la proteína que lee ¿cómo surgen? surgen a través de variación de proteínas ¿en qué momento y exactamente? no te sabría decir pero es a través de modificaciones ¿es que no se puede hacer? ¿es que no se puede hacer? ¿es que no se puede hacer? sí eso es posible eso es posible ahora mismo es posible por eso he recalcado mucho que esto es durante el desarrollo el desarrollo se lo va para adelante pero lo que nos ayuda al desarrollo es a entender cómo pasa esto bien para tomar una célula por el potencial y modificar o sea hacer que tenga las condiciones adecuadas para tomar un camino u otro pero también para tener una de estas y saber cómo borrar las marcas como ocurre durante la fecundación y que vayan yendo hacia arriba o incluso de aquí a aquí que también es una barrera en principio entonces lo que se hace y si se hace a partir de células de piel humanas se descubrió hace 20 años yo creo que ya fue como una especie de cóctel de factores de transcripción de hecho de proteínas que si tú las pones en estas células son proteínas muy propias de esas de ahí arriba lo que hacen es que tienen un efecto por así decirlo como pionero como que abren todo y lo destruyen todo y como que borran las marcas inician el proceso para volver otra vez a eso son 4 o 5 proteínas las que son capaces de hacer eso si se introducen de forma artificial entonces hemos sido capaces de volver desde este hacia arriba en cultivo en donde tú tomas esas células y lo que se intenta hacer obviamente eso tiene unas ventajas enormes en el sentido de que tú puedes coger de una persona y de su propia piel cogerle su célula transformarla y luego retransformarla en el tejido que vaya a necesitar esa persona específica porque todos somos diferentes y todos tenemos requerimientos diferentes y también es posible en cultivo pasar pequeñas barreras que es lo que también se está haciendo yo creo que el objetivo es más con la esperanza de que a futuro esas células se pudieran usar esas células al final son células que tienen la información genética de sus padres y que eso en un futuro se pudiera utilizar para el individuo que ha nacido en su terapia hoy por hoy no se puede hacer pero la idea es esa es que tú guardas esas células y en un momento en un futuro se pueda utilizar para ese propio individuo pues nos vamos un fuertísimo aplauso a la verdad que va a pasar la fría y la verdad con nota gracias 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 a la verdad a la verdad